Muy buenas a todos, amigas y amigos de RetroStreamers, bienvenidos a un nuevo juego, realmente estoy aquí con Marco Eo, mi combi de piso, sorpresa, vamos a jugar a Mario Kart 8, ahora tenemos la Switch, estamos viciadísimos, estoy chocando el bote de la consola de él, y vamos a aprovechar para cascarnos unas partidicas en línea con gente extraña, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre, a ver qué ocurre. Sí, bueno, te tienes que seleccionar tu segundo Mii, que es tu, bueno. Si causo pesadillas, no es mi intención. Sí, no, la verdad que tu Mii es un poco... Es muy Mii. Sí, es un poco raro uno, la verdad, vamos a jugar mundial, con gente de todo el mundo. Aquí básicamente es donde hay hostias, como panes, yo no suelo llevar a Link, como en la Motico, en Intel Breath of the Wild, que acaban de poner en la actualización, soy así que edgy. Y bueno, Marco se lleva asumiendo. Yo tengo que quitar las ayudas, ¿cómo era? Vale, aquí, y esta, ¿no? Exactamente. Y yo ya las tengo miradas, todo bien, pues nada más, ponte a tu Mii, bueno, lo que sea eso, porque tiene gafas de sol. ¡Oh, oh! ¡Oh, no se habrá echado! ¿Que Nintendo no ha echado? No, ya voy a Japón. No, ya está, lo ves. Mientras se busca... ¿Sí? ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! Tiene un poco voz de Ravish. ¿Me ayudas? ¿Te ha quitado? No, pueden ver. Ah, no, parece que está la puerta. Sí, eso es nada más, ya está. Listo. Tampoco de miedo tu Mii, realmente. Sí, pero es para eso ya. Vale, y no van a ver que la carrera es random, así que... Yo, por mí, fetén. El de Mii, vamos, tenemos un español y gente que no sabemos dónde es. Sí. Qué bien, a la gente le gusta... Ah, no, parece que son bots. Sí, sí, no vas a jugar con nosotros, esta es... Vamos a ver un pequeño vídeo, así que... Ah, bien, o sea, no, bueno. ¡Volvemos en un brinco! Cuando... esto es bien, básicamente. Sí, nada, vamos a hacer una pausa corta y ya está. Sí. No, no, así no, porque no se lo voy a... Patrocinad por eso ya. El supositorio amoroso. Sí, sí, lo tengo preparada la frase para cuando lo coge y digo... ¡Ahí va el supositorio amoroso! ¡A por todos ustedes, metidos sus petos a padres! Venga, acabad que esté cero de la puerta ya. ¿Qué te ha ganado 60 frames, hombre? Sí, voy a pegar el doble. Y te voy a pegar una hora de ventaja y ya voy a grabar medio. A ver, ya tengo un tirotito o algo que nos dice que está grabando mi cámara heche. Bueno, lo voy a girar. Y se ha aprovechado. Todo bien, está grabando. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, pues estamos de vuelta. Ya se ha acabado la carrera de aquella random. Sí. Que no hablamos tampoco y tenemos que elegir pantalla. Yo qué sé. Yo qué sé, todo el mundo usa el queso. Random. Ah, bueno, acuerdo. Lo que lo que es. También le gusta a mí, también me gusta la pizza random. Yo voy a Mercadona y me pongo el carrito en la cabeza y entonces hago así y me mando la pizza. Y eso una pizza random. Probándole, es recomendable. Me encanta que nadie se te acerque. El tío de atrás tuyo está un poco... Ese es Ratch y el morado de ahí es Welo Beach. Un poco, te estaba mirando al culo. El Ratch. Ahora verás los espectadores cuando estemos en carrera que bien aprieta el cuero mi culete. Sí queda un poco de cosas, eh. Ahí estamos a todos. Bueno, antes que nada, yo soy un mandalista, así que... Hombre, ya se nos dio bastante bien, pero lo más que no lo grabamos. Si queréis ver al máquina... No, pero después lleva las ayudas desconocidamente. Pero no, ya la última hora se nos va a decir. Atención a mi culo. Vamos allá. Son dos cacahuetes muy bonitos. Sigue aprieta un poco ahí las cosas. Bueno. ¡Uno! Ahí veo como siempre he sido un novato. Vamos, che. Vamos, vamos. Coge el melunillo. Atención, pobre. A ver, la puta cara. Es algo que te voy a dar con las pómulas rápido, eh. Vamos. ¿Has caído en la tierra del quero que querías? ¿El cómo? Que ha caído en la tierra del queso que querías. Ah, sí. El señor que no estaba aquí a... La segunda. Venga, mucha buena. ¡Cádice para todos! ¡Cádice para todos! ¡Más que tal! ¡Vos! Tengo un toque de menos cuidado. ¡Vos! ¡No! ¡La tinta no! ¡No! ¡No! ¡La tinta no quedó, bebé! ¡Un carajo! ¡No! Me he dado cuenta que si se hace un turbo con la tinta, como que la dejas al lado o así. Oye, eh. Creo que sí. ¡Atención, truco! ¡Ehhh! ¡A ver, que se mueve la concha de jugar! ¡Ehhh! ¡A ver, que se mueve la concha de jugar! Tengo que imprimir a todos los flicks cada vez que cae un saco A ver quién va detrás, o quién va delante Lo que me dice es que es peor que una modifica una polla Es verdad, lo he matado No, lo he matado No, lo he matado No, lo he matado ¿Eso eres tú? Sí No, no, ahí va Casi, casi, casi Vamos, self, que estamos partiendo la pan aquí Pudo octavo No puede ser, están todos pegados No, ¿a dónde he ido? Atención, atención que me iba a traer el queso, me ha pasado al final Sí Venga, 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 venga Qué le hago carambola, qué le hago carambola alemán Te sacaba Mildwey No, exacto Tú crees que sería la oportunidad por la batalla que tu Buzz Day Ah, es posible ¿Es americano? Es evista Puede ser conこと de forma No, nooo, lo he pasado primero Si, si, me cago en la leche Sí, sí Me viene bien que la gente me vea Si acabas en el pollo va bien, yo voy ahora mismo el décimo a definir Con el cual hay que empezar la barra o algo ¿Tercero? Tercero Pero la gente sabe un atajo aquí, yo soy novato ¡No! ¡Qué buena, chef! ¿Qué tienes que decir a esto, Vicente? ¿Qué le dirías siendo Vicente? Sería para el frente Vicente, no contra el paro ¿Vas a hacer buscar una video Vicente para que conteste a esta hora? Sí Mario Kart, amigos Sí, es un juego implacable Y... y el puto Vamos a soltar a la peña, vamos a poner al atorio ¡Ah! Vamos a decidir... ¿No estás tan educado que después tengo un brazo? ¡Qué pena! ¡Qué pena de ser palo al final! Sí, un poco, la verdad que sí, porque... Habría quedado quinto o cuarto y... ¿Te habría pasado mi manzario de irme contra las cosas? Pues no lo sé Normalmente yo me siento ahí Claro, puede ser Imposible que sea el sitio Porque si me llegan a ver un par de jugadas de otros días... Venían las texturas de la pared Pero vamos, en arte de finición, pues la pelea no pasa nada No pasa nada No pasa nada Recuperamos Esperamos 4... 3... 2... 1... ¡Listo! La verdad que a nadie le gustaba la pantalla, que malamente cabía, porque todo el mundo puso la aventura y un mal mundo, y ahí es lo que tenga que salir ¿Tony Stark? ¿Sup? Me ponía de ahí que encerramos un poquito Ah, está aquí, está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Vamos, ok, ok Si soy el peruario, lo sentimos Somos así de clase hasta allá ves ¡Qué gustico ahora, eh! Sí Es que Mario Kart sin verano, sin... sin aerodin y sin algo, no... Oye, esto está encendido, vale Sí, vale, lo he puesto en lo que está ahí No, vamos a tratar de arrancar o algo Está bastante alto, está a 25 grados para... conservar la energía, mediamente, por tanto No, correcto, correcto Venga, vamos allá ¿Dónde estoy yo? Ah, ahí está el monico ¿El tire ese? Sí, poquísimo menos punto Vale No lo entiendo ¿Será por las monedas o algo así? Uff, pero no tira yo la mecha Sí Buen reflejo en el casco, eh Sí, buen reflejo Buen bebé Buen bebé Allá Allá Ahí está ahí con disparados ¿Qué vas tú primero? ¡Qué van, joder, las tuyas! No es que está ahí todo el... Lea, la, 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 la... Es todo el que va ¡Ah, coñete! ¡Esta es la primera vez que he puesto este escenario! ¡Pero es que hay fesero! ¡Pero es que hay fesero! Yo lo siento, pero hay fesero ha muerto ¡A ver, baja, baja, baja! ¡Uy! ¡Casi! Tira en escenarios Tira en escenarios ¡Muy bien! No sé por qué me han podido hablar de la bestia Ah, bueno, por el click Lea, por los relojes Sí, por los relojes ¡Ay! Tira en escenarios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te tiene mucho Pues se pega un monto a alguien Y eso es un animal Tira en escenarios Tira en escenarios Tira en escenarios Tira en escenarios Y eso es un rato Y eso es como se dice Azul Lo vuelve y va ¡ ilegir! He lanzado y he dicho ¡Ojo que vuelve! ¡Ojo que lo voy a venir! ¡Vamos! ¡Vamos, la niñita! ¡No! ¡Pero, pero no! ¡Muy bien! ¡No puedo! ¡A ver que yo esta detrás de eso, y si no me lo he quedado todo recto! ¡Estoy yo detrás de te llevo! ¡¡¡¡Ojo, ojo, ojo! ¡¡¡¡Ojo, ojo, ojo! ¡¡¡Ojo, ojo, ojo! ¡¡¡¡¡Ojo, ojo! ¡¡¡¡Vamos, ojo, ojo! ¡¡¡¡Vamos, ojo, ojo! Última curva, para allá va el mensajero del minuto 2, la concha suerte, suerte en la puta vida, para el que le he caigado Vale, sexto, detrás de ti, dos... Vale, llevo concha roja así que hay ¿Para para mí? ¿Para para mí? No, para mí porque le he dado... ¿Pero la siguiente? ¿Alguien sabe el cambio de dos por mi? Detalle Yo también O sea, no hay dispara por nada ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego in the air! No, tinta con un calamarito para todo Ah, mira, pues sí, sí Truco, señores, si utilices el turbo cuando te lanzas la tinta, la dejas atrás ¡No! ¡Uh, uh! Cuidado, mensajero del minuto 3 Buena movida esa Sexto... Vale, que te ha quedado en fin Cuidado con el palo Chapa Podría ser peor Más bien que mal Más bien que mal, que frase Frase de un gran filósofo que alguien me lo recuerde aquí Pepe Sánchez Pepe Sánchez ¿Pedro Sánchez? Pepe Sánchez A mí me encanta Hostia, ¿qué coño es aquello de ahí detrás? Ah, vale, no, es un tío normal Es un tío normal ¿Qué es eso de ahí detrás? Es un tío normal Es un tío normal En fin, es una pena verlo grabado pero sí fue... Está grabado, eso sí que está grabado Ah, está grabado, es verdad Luego os puedo poner un... No, pero lo ponéis en fast forward Un fast forward de como Marcos diseñó su mil Al final Cómo crear tu... tu propia pesadilla Para que aguantéis hasta el final del vídeo podéis ver como Marcos creó su... No puedo poner aquí las cosas Puto miedo Jajaja Podría poner para Marios de 3, ¿eh? Estiró Oh, espera, Marios de abajo Vamos... Salimos... Qué recuerdo de Marios de juego ¿Qué pasa? ¡No! Es que... ¡Epa! ¡Epa! Muerta los que jueguen con ayudas esta persona ¡Epa! Me la estoy sudando ¡Señoras y señores! Es... La verdad que me lo he buscado yo la elección Sí, sí, ¿no? Y me parece una con elección Yo sé que por aquí, si acabamos mal Podemos el chakra a lo que... Es una... ¡Adiós! Es una madre Difícil ¡Uh, uh, uh! Con la estrella y me voy Y no sé por dónde voy No sé dónde estoy yendo Ok, estoy pasando de largo Yo no sé si tiene difícil tapita, la verdad Nada Me estoy comiendo... Estoy viendo a la gente... Volar Vuela Oh, 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 oh Eso sería muy dron ¡Bien! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vaya curva! ¡Ah! ¡Qué no sirve! ¡Ups! Aquí... O derrape o die ¡Forten! ¡Vos! ¡Ah! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira, tira! Es de la vara Me ha empujado en el perro Ya sé por qué voy a decir Surf, te he visto desde el aire Te he visto desde arriba No, no me sigues dando el turbo Si me voy a ir fuera Más rápido fuera, debe ser Va a sonar el turbo, va a ir cuanto antes a la posición A la posición 1, 2, 3, papelón, estiración Supositorio feliz El error El calamaro Supositorio tierno A ver a quien le llego 2, 2, 2 Los tengan un susto Deja de darme Si, si, que a mi también me las está dando No, no, no Ufff Y antes se lo ha dejado ahí Bueno, lo siento, sef No Pero por qué Por lo menos una tapilla en ningún otro En ningún otro Momento No, me voy fuera y me fodo y me fodo Ya, me fodo No, séptimo Y yo me he ido en el otro No, 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 no Casi Casi, casi Ay, señor Qué pista más encantadora Maldita sea, hombre, bonita es Es curioso Me ha gustado aprender el tiempo, lo he visto un par de veces Creo que he visto en mi casa de ahí Madre mía Hombre, ni se duda ¿Cuál? El circuito de Hyrule ¿Qué dice Vicente? Hyrule Hyrule Hyrule, eh ¿Me dice Hyrule o Hyrule? Ya no lo sé Yo Hyrule De toda la vida De toda la life Hyrule ¿Dónde estoy? Ah vale Ahora no tengo Tony Stark Yo estoy Yo soy ahí que nadie me quiera grabar Todavía hay a tu lado mirando ahí Mmm, qué pantalizola Teníamos ahí un mecánico a la izquierda Hombre, la estadística Estaba en nuestro favor y aún así No se ha jodido No sé qué pista Yo tampoco me he visto nada de Hyrule Mmm Vista real Mejor de cualquier elección La A64 Menos las elecciones Menos las elecciones Ah, sí Esa es tu consola Pero este no lo jugaste, ¿no? ¿Va a llevar? En el A64, ¿tú? En el A64 Fue el último que jugué Pues antes lo tienes que saber Estamos hablando de Aseya Que yo soy... Yo soy un viejares Retro también Sí, sí, yo soy el retro, sí Oh, madre mía, me la jugo a echar el hijo ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, cártel Vale, joder Noo Noo ¿Por qué tú no...? Esto no es jardinería Que esto es Mario Kart ¿No irías para el jardín? Yo lo tenía la verdad ¡Ahhh! Se ve, mission fire Esquivando el fire, mejor dicho Ah, vale, ya, pensé que estabas le haciéndolo tú No, no, que va, me estaba empezando a la contra mí Pues estaba esquivando ahí como un señor Si, si ¡Aún bien! ¡Se la come! ¡Bum! ¡Alla va un par de panas! ¡Plata listo canario! Yo tenía que ir... ¡Oi va! La concha toda mala, ¿eh? Venga Pues si, dice... Los chicherreros Hola chicherreros, si hay que estar viendo por ahí Decid paparrugá Paparrugá O cocotufa O cholear un poco O yo que sé O como joder a Kalima ¡Vámonos! Campo a través Hablando de Kalima, yo creo que hay que decir No, por eso Tiene un par de modos ahora para que... Supongo que la gente fuera muy interesante Tiene un par de modos Tiro unos años Y está un poco descolocado de un sitio O sea que algún día En la situación que estoy ahora mismo Puede caerme la cabeza así o sí Si veo un pedo muy fuerte Y es mi sitio de las sientas O sea que... No, con el del pie Vamos Venga, 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 venga Mira... Wooka No ira primera Y el segundo No, o sea. Fue la chinga, Lo has comido Que le ha usado Be alla joyo Yo puedo a poder poner por la otra plantadora Det refusing Que me voy Pero tengo que c***a Vamos un par de inera Venga, fin DEL CUARTO A, OCTAVO Venga, 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 venga Venga, 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 venga Quiero que no me podáis ganar un cartón feliz Puedo dejar que me ganen todo, que no se ponen tan feliz ¡Pobrón! No, porque me voy contra la pared, me encantan las texturas, pero tampoco está tanto ¡Vamos! ¡Suarto! Lo que pasa es que no estoy lejos Pero es lo suficiente que tenemos No, ahora todo el mundo saca de repente ¡Segundo! ¡Hombre! Por la hierba es un hijo de puta ¡Ah, pa octavo! ¡Qué vergüenza! ¡Las tres buenas setas! ¿Qué vergüenza, por ejemplo? Sí, la segunda ¡Qué poca, qué poca! ¡Qué poca digo que mal! Yo me quedé en booklay ¡Qué poca, qué poca, qué poca! ¡Qué mal! A ver tú ¡Mano fatal! ¿Has acondicionado? Vamos a reiniciarnos Restart Estás haciendo dos cosas ahora Igual lo había puesto muy alto Estás haciendo para presentar el baile de cartón ¡Ah, ahora sí! ¿Ahora sí? ¡Usted! ¡Hola! ¿En qué modo estaba ahora? ¿Tienes antes? ¿El modo... no me da nada? No, estaba en modo normal Simplemente estaba ¿No me da nada de enfriar? 25 grados Y bueno, era muy alto Y me ha dicho, bueno, pues... ¿Vais una onda? Oye, ¿seguirá grabando? ¿Un momento como por ejemplo? Sí ¿Qué? 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 ¿Qué publicidad? Ah, me gusta que tiene batería Y de esto... Seis... Minutos Vale ¡Tenemos seis minutos de ca... Última carrera, amigos! Vamos a hacer todo Porque... Me ha dado a mí la flipada de ponerle 60 frames ¡No! ¡Uy! Me ha dado a mí la flipada de ponerle 60 frames a la cámara Y... Eso lo tenemos a grabar Y pues sí, bueno, la tenemos a 30 Claro, claro, claro Me emociona Sí ¡Uy! Esto es una locura Estaba todo el rato en plan... Dando vueltas Claro, claro Claro, claro A ver... Tú... Soy yo... Es que... Me la puse porque vi una concha roja Y me la pongo... No, 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 no... ¡Ah! Un fantástico Un fantástico ¡Hostia! Ahora ya no me acerco ¡Adiós! ¡Uy! Ni me acerques, ¿eh? Yo... Yo solo... Muy bien Yo solo Tenía mucho... ¡Amé! Fuego para todos Banana para todos Estoy preparando aquí Un plátano familiar ¡Uy! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Qué movimiento! ¡Bomba que va! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ah, no pensé que era tú! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Uy! ¡Hueguís! ¿Por qué me están viviendo todos a por mí? ¡Hueguís! ¡Dejadme tranquilo! ¡Oye! ¡La gente está de vestido, eh! ¡Me están dando una Somanta palo! ¡No! 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 ¡Para todos! Conchas para todos ¡Vale! ¡Está bien plantanitos! Vamonoooos Buena última partida Bueno, de realidad es para otra, ¿eh? Sí, ¿no? A ver Sí, cuatro minutos Venga, venga, venga Ah, no la jugamos Venga Si se corta el vídeo, sonríe Sí, nada, no pasa nada Que sean felices en la vida Y sonríen mucho Venga, la de Girule Mentira, ser sarcástico ¡Date prisa, juego! Adiós ¿Qué crees? Alguien ha tenido más desensabilidad Ojo la de atrás de ti también viene Y no, no, nos juntamos No, no, ahora viene todo Nada, paso, no me... Ojo los grillados Estamos ahí los dos Dios sábito No, no, pero no vayas ahí No, 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 pero no vayas allí No vayas con ellos Sí, hombre, sí, estás hablando conmigo, ¿no? Sí No lo sé Hay una tía que no duerme mucho, por lo visto No, hombre, es con esa gente No lo duerme mucho O por la mañana se da para despertarse Cabezazo contra la puerta Porque tiene los ojos Que no sé si es el color de los ojos o que tiene ojeras Son ojeras, son ojeras, vale Bueno, ojeras falsas No sé exactamente Sombras, sombras No hay poco de miedo Sombras que hizo un valle Venga, va Pero eso es los puntos como a gol, no entiendo Yo tampoco Pero empiezas con mí Y hay muchos americados jugando Así que miro The Yastek in the World Madre mía Vamos a humillar al Gran Sam Al Tito Sam A ver qué pasa Bueno, no, no tengo partidas Pero ojo, de suerte Y Juito de Kirule Estoy pronto Rupias Ay, qué buen detalle Ah, muraco Qué detalle de poner las rupias Y Miren las esculturas por aquí Como se nota Que Eucarimic Time Malgo Estoy pendiente de jugar al Alberto Duwai Más pronto que tarde Eso va a ser un buen retrativo El intento detrás No es jugaré el Gran Mucho poco Uy, cómo pasó por el Tentro del Espiento Con la espada Uy, muy poco así Yo estaré con ganas de ver ese Ah, qué guay Lo meto, lo verás A ver aquí Lo harás un tir aquí abajo No, no, no Uy, tuve el primero Me acabo de dar cuenta Atención, señores Que esto es el quinto Voy a disfrutar este momento Acabo de comer Cuidado con las rupias Y de repente el tercero No, no, no Qué malo Ahí los húmedos que me vengan a poco A poco la pelina No, eh Esa da Vale No, se da así Vamos Yo no sé para qué sirve el boomerang Lo has visto Lo he visto Lo he visto No, no, no El karma El autocarma No Mario Kart Pero bueno, bueno La que me está lloviendo ahora Sí Es que para mi me ha adaptado yo No, no, no El cuidado Que no me lo plantea Carnívora Sorry A ver, supuestro es feliz Vamos para la bala Bueno De estar el primero Así es el juego Así es para que los señores Aquí Aunque sea Un puto Más Técnico Máquina Supuestro es feliz Había confiado en la rampa Y la rampa me traicionado Aquí el de hablar del ojambre Matéis una levantada Sí, sí Está bueno Está bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno No está bueno Tolger bajo Quito A ver Y así ya se las despedida ¿Me está listo? ¿Me está listo? ¿Me está listo? Mi cuerpo está listo Gracias por ver el video.